¿Qué es el grupo de investigación? Mi grupo de investigación lleva desarrollando procesos de captura de CO2 basados en óxido de calcio desde hace más de 20 años y en concreto desde el año 2015 aproximadamente hasta ahora es la aplicación de estos procesos para sectores industriales como el cemento o la cal o también en el acero. También en los últimos tiempos es el uso de estas tecnologías para procesos de producción de energía a partir de combustibles derivados de residuos. Las tecnologías de captura de CO2 tienen como objetivo separar el CO2 de una corriente en la que está diluido de otra serie de gases y obtener una corriente de CO2 que sea pura o que se pueda purificar fácilmente para poder después comprimirla, transportarla y o bien almacenarla o bien reutilizarla. La captura de CO2 es importante porque si queremos alcanzar los objetivos de reducción de emisiones para el año 2050 significaría que todos los sectores productivos tendrían que eliminar sus emisiones de CO2, hay sectores como puede ser el sector de energía que podría alcanzar esa reducción de emisiones sin emplear tecnologías de captura de CO2, sin embargo hay otros sectores industriales donde esto no es posible pues sus emisiones proceden directamente de su propio proceso productivo. Es el caso del sector del acero, el caso del sector del cemento o de la producción de la cal, estos sectores tienen unas emisiones de CO2 anuales que suponen que están en el entorno del 5 o 6% de las emisiones globales de CO2. Entonces para reducir o que estos sectores alcancen su objetivo de reducción de emisiones de CO2 necesitan, están obligadas a utilizar este tipo de tecnologías para alcanzar ese objetivo.